1-0 trae para ti el resumen de las noticias de la semana de... ¡Thunder! ¡Thunder! ¡Thunder News! ¡Oh my God! ¡Retrasaron South Park! Ubisoft anunció que el RPG South Park Fractured But Whole Parque del Sur fracturado pero entero Ya no va a llegar en Diciembre de 2016 Debido a que quieren mejorar la calidad del juego necesitan más tiempo de desarrollo Por lo que la publicación se aplazó hasta el primer trimestre de 2017 ¡Kojima habló del nuevo Metal Gear! ¡Oh my God! En entrevista con el sitio IGN, Hideo Kojima, ex productor de la serie Metal Gear Solid Dio su opinión sobre el nuevo Metal Gear Survive Videojuego de acción con zombies que está siendo desarrollado por Konami sin su participación Kojima dijo que él no propuso una idea así mientras trabajó para la compañía Y que él nunca hubiera permitido algo como eso porque la historia de Metal Gear Solid Esa es la idea de política y espionaje y los zombies no tienen nada que ver con eso Metal Gear Survive va a llegar a PlayStation 4, Xbox One y PC en algún momento de 2017 ¡Maldito Konami! Capcom presentó un avance de una nueva película de Resident Evil de animación por computadora Esta película se va a llamar Resident Evil Vendetta ¡Maldad Residente! ¡La venganza de sangre! Y va a tener varios personajes famosos de la serie como Chris Redfield, Leon S. Kennedy y Rebecca Chambers La dirección va a correr a cargo de Hiroyuki Kobayashi y el productor ejecutivo va a ser el cineasta Takashi Shimizu Resident Evil Vendetta se va a estrenar a nivel mundial en algún momento de 2017 Pues no, pelao, que el Resident Evil ya es muy mainstream, lo de hoy es el Mobile Strike con el Gobernator Va a haber amigo de Bayonetta Bayonetta, no más de verla se me aloca la tempeta Yusuke Hashimoto, director en Platinum Games, mediante el blog oficial de la compañía Dijo que para celebrar el segundo aniversario de Bayonetta 2 Están trabajando en una figura amigo de Bayonetta Y se están esforzando para que sea una réplica exacta del personaje El director solo mostró una foto donde se ve parte de la figura y dijo que pronto va a estar a la venta ¡Ah no mal a Bayonetta, está bien patona esa morra! ¡Angelina Jolie se va a divorciar de Brad Pitt! ¡Oh my god! De acuerdo con el sitio TMC, la actriz Angelina Jolie, quien protagonizó la película Lara Croft Tomb Raider Le pidió formalmente el divorcio a su esposo, el actor Brad Pitt, el pasado lunes 19 de septiembre Argumentando diferencias irreconciliables Adrián Carvajal, experto en Angelina Jolie, dijo que él quiere el pit de Brad en el cool Un momento, ¿qué es eso? Así es, es la sección más caliente, la sección más desmayada, la sección más acá, es... ¡La sección financiera! Las ventas en Estados Unidos del Nintendo 2DS se incrementaron 500% en agosto de 2016 Respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con un reporte de ventas de hardware y software publicado por Nintendo Asimismo, las ventas del Nintendo 3DS aumentaron 83%, al parecer debido a la popularidad de Pokémon provocada por el videojuego para dispositivos móviles Pokémon GO Por otro lado, las ventas de software publicado por Nintendo aumentaron 57% Y Pokémon Omega Ruby y Alpha Sapphire aún tienen buenas ventas a pesar de que fueron publicados en noviembre de 2014 ¡Esta fue la sección financiera! Riot Games anunció que va a poner a la venta un juego de mesa llamado Mechas contra Minions, inspirado en el MOBA League of Legends Chris Cantrell, el productor del juego, dijo que les tomó 3 años trabajar en este proyecto y que está diseñado para fans y para jugadores novatos Mechas contra Minions va a estar disponible a partir del 13 de octubre de 2016 y va a tener un precio de 75 dólares ¡Ah no ma, lo voy a preordenar! ¡Mamá! ¡Nárgate de mi casa, huevón! ¡Hadó, okén! ¡Só, rúquén! ¡Batrés, betrushka! Capcom Live, el concierto orquestal oficial de música de videojuegos de Capcom como Street Fighter, Mega Man y Resident Evil, entre otros se va a presentar por primera vez en Latinoamérica, el 5 de noviembre de 2016 en la Plaza de las Artes del Centro Estatal de las Artes en Mexicali, Baja California, México Los boletos ya se pueden comprar por adelantado en 200 y 400 pesos y el día del evento van a costar 300 y 500 pesos ¡Ah, churión! ¿Pues qué hacen o qué? Y el videojugador estadounidense que se hace llamar Rick Bot fue asaltado y golpeado en Central Park, Nueva York mientras hacía una transmisión en vivo en Twitch de Pokémon GO desde su teléfono celular y el asalto fue registrado en video desde que el ladrón lo golpea hasta que borra los datos del teléfono mientras la audiencia seguía comentando desconcertada ¡Ah, no más! ¡Se manchó de mole ese changa! Entra a 1-0.com para que todos los jueves veas el resumen semanal de Noticias Geeks al estilo Thunder News No te pierdas todos los viernes un nuevo episodio de 1-0 en corto con Aura López Y si te gustó este video dale like y suscríbete al canal Y si no también ándale, no seas aguado Estas fueron las noticias de la semana de... ¡¡Thunder, Thunder, Thunder News! Oh, 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 oh.